Y en la voz se llama Amor Oculto Amor Oculto Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Su cuerpo me seduce, desnuda, me enloquece El corazón me alegra, me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada vez que amanece Siempre está en mi mente y en mi desesperación Aunque le digan la otra, nunca podrán desplazar Me entrega cuerpo y alma sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga cuando hacemos el amor Ay, significa, vente lejos, vente lejos de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Magallón Para el compadre chaparro Saludito de la buena primo Y el bueno Magallón ¡Uepa! No sé por qué me he enamorado de ti No sé por qué me he enamorado de ti Si tú no me has querido Siempre has jugado tú con mi cariño Siempre has jugado con mi corazón Fuiste muy mala conmigo Nunca jamás encontrarás cariño Nunca jamás encontrarás amor Tan puro como el mío Ahora vete Te metí lejos de mí Ya no vuelvas a buscar mi cariño Me hiciste daño Ya no vuelvas a mí Perdiste mi cariño Oh, sí Oh, sí Oh, sí Te quise tanto Y no lo puedo negar Sin pensar que un día Me ibas a engañar Ahora vete, vete lejos de mí Ya no vuelvas conmigo Amiga, ya olvídalo Si ya te dejo Y es hora que cambies tu vida Por un nuevo amor Quisiera ayudarte hoy Y ya no llores más No vale la pena llorar Cuando para nada No te aferres, no seas tonta Amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos En este mundo Resígnate a perder No te aferres, no seas tonta Amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos En este mundo Resígnate a perder Y aunque es difícil olvidar Amiga mía Y ya olvídalo Chiquitita A veces amamos a alguien Sin antes pensar Que en amores buenos Que en amores buenos y malos Nos hacen llorar Nos hacen llorar No te aferres, no seas tonta Amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos No te aferres, ya no llores más por él No te aferres, no seas tonta Amiga mía No te aferres, ya no llores más por él Sabes que hombres hay muchos En este mundo Resígnate a perder Claro que sí, mi gente